hola hola chicas bienvenidos nuevamente aquí a italo a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar rápidamente a cómo eliminar los anuncios de tu celular que te aparecen siempre todo esto lo vamos a hacer por medio de una aplicación que realmente es bastante buena pero primero les voy a aclarar algo hay muchas veces que diferentes aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro dispositivo no pueden lanzar publicidad créame que esto es totalmente normal hay muchas personas que a veces piensan que es culpa de tu dispositivo que son virus entre otras cosas hay veces que sí puede que aparezca publicidad porque ingresaste pues no sea tú tal vez a tu navegador de android claramente y descargaste algo diste algo un clic y se te descargó algún virus y eso lo que te produce la publicidad pero la gran mayoría de las veces esas publicidades son por diferentes aplicaciones que nosotros descargamos de nuestros teléfonos de android y pues obviamente los desarrolladores de esas aplicaciones por medio de las publicidades es que ganan dinero por eso es que aparece no por más nada así que si tú estás cansado de esas aplicaciones que te mandan ese tipo de publicidades pero no sabes cuál es para no sé eliminarla o quitarla o al menos saber cuáles son te voy a mostrar una aplicación que la tenemos disponible en la apps en la play store perdón que se llama de esta manera airpush detector and ad detector que significa que esta aplicación detecta las aplicaciones en las publicidades de las aplicaciones hasta el momento es una muy buena una muy buena app no casi no pesa etcétera ustedes van a dar clic después que la obviamente la descarguen van a dar clic en abrir entonces esto es muy sencillo aquí lo que va a ser esta misma aplicación que también muestra publicidad pero sólo cuando la utilizas baja clic en estar que es comenzar y esto que va a ser va a empezar a escanear después que tú le des en scan y otra vez continuar para escanear esto va a escanear todas sus aplicaciones y aquí te va a mostrar rápidamente una lista de cuáles son las que te están mostrando esa publicidad en este caso me parece una que en este caso es con la que grabó la pantalla de este dispositivo de samsung entonces ustedes ya sabiendo esto pueden tomar su decisión si quieren eliminar esa aplicación pues para no tener esas publicidades molestas etcétera etcétera o simplemente para saber bueno ya sé que esta aplicación me está mandando ese tipo de publicidad no es un error no es un virus tranquila etcétera más que todo para esto funciona esta aplicación valga la redundancia para escanear todas las que tengas descargadas o no en tu dispositivo y simplemente este detectarlas si quieres eliminarlas o no ya saben se llama al push detector at está en la play store es totalmente gratis este muy buena hasta el momento es muy buena y pues listo chicos realmente espero que este corto tutorial les haya gustado que esta aplicación si la van a utilizar les sirva muchísimo recuerden esto no es que elimina la publicidad de su dispositivo de las aplicaciones no simplemente te dice que aplicaciones son las que te mandan esa publicidad a tu teléfono así que bueno espero que este vídeo tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chau chau